ya haciendo un camino que hace rato en el periodo transitando, ¿no? Y creo que más que debilitarnos, pues todo este momento de retribulación de las clases dominantes y de posiciones en la derecha, lo que hace también, pues es, debería hacer, es radicalizar las posiciones antigracistas, descoloniales, que se vienen articulando desde hace algún tiempito ya, en las últimas décadas, de una forma planetaria y bastante potente, ¿no? Bueno, yo, pues, voy a dividir mi participación en dos momentos. Yo quiero, o sea, la pregunta respecto de si sería posible, si es posible descolonizar la universidad, pero también podríamos pensar universalizar la producción de conocimientos en términos más generales, o sea, me hago esta pregunta y a partir de eso voy a intentar avanzar en dos líneas. Por una parte, presentar lo que fue una investigación que hicimos hace algunos años, hace unos cuatro o cinco años, hemos hecho esta investigación, que fue una investigación activista, que ya de por sí es una muestra del tipo de actuaciones, el tipo de proyectos que atentarían desde los márgenes, estarían atentando con la producción de conocimiento más hegemónica dentro de las universidades, y entonces voy a presentar un poco de lo que en esa investigación vamos a recoger, porque me parece que ilustra un poco, muestra de alguna manera, lo que, digamos, los retos, o sea, primero los problemas, y a partir de eso, pues, de esos problemas, los retos, ante los que nos enfrentamos en la Academia de los Países del Sur, y en particular de América Latina. Y luego, ante esto, pues, quiero hacer algunas reflexiones respecto, entonces, de cómo sería, ante esta situación, cómo sería una práctica de producción de conocimientos que intentara superar como que fuera más allá de los límites de lo que hemos encontrado, tanto en este trabajo como en reflexiones, ya más de tipo de ensayísticas, de análisis más discursivo, que venimos haciendo respecto del problema de la colonialidad del saber, ¿sí? En América Latina en particular. Bueno, ahí vamos a ir presentando alguna de… ahí está el título, ¿no?, en el que le he puesto este trabajo. Si ves que hablo muy rápido y no se entiende algo, me dice, y yo puedo tratar de explicar o va un poco la rapidez como que voy a ir presentando esta cuestión. Bien, en el año… hace unos seis años, nosotras hemos… nos hemos juntado, estando yo en Buenos Aires, yo viví en Buenos Aires, trece años, de ya cinco décadas de vida, yo soy grande, y estando allí, en Buenos Aires, pues, que se ha ido radicalizando mi postura antinazista y me he encontrado inicialmente con los estudios postcoloniales y luego con lo que fue el surgimiento del gino decolonial en la América Latina. Y estando profundamente inmersa en estos análisis, con la producción crítica que se va a… que van a surgir de ellos, de ellos, le propongo a un grupo de estudiantes que estaban haciendo sus carreras de antropología y sociología, un agente de filosofía, les propongo que armáramos un grupo de investigación artista que… 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 este fue en 2011, estaba buscando la fecha, este fue en 2011 que no usé, o sea, ya hace seis años, ¿sí? Le he propuesto… podría pasar, por favor, el próximo… le he propuesto a este grupo de estudiantes y que también se estaban formando conmigo de manera independiente, porque yo nunca he estado formalmente en la universidad, digamos que siempre he sido algo más bien en tránsito en la universidad. Es interesante, digamos, lo que ha sido mi propia trayectoria para mostrar también que podemos incidir desde afuera en los espacios universitarios, si es que no lo proponemos. Y entonces, bueno, ya yo venía escribiendo y apotando a la organización feminista y pues he formado este grupo de estudiantes que prácticamente asistían a un taller de reflexión y análisis que yo coordinaba. Y entonces de ahí pues ha surgido desarrollar esta investigación activista que le denominamos por la idea de independencia en los estudios de género y sexualidad en la América Latina. Y hemos pedido a la universidad que reconociera esa investigación, que era una investigación que no contaba con ningún financiamiento ni era parte de ninguna cátedra de estudio. O sea, era básicamente un trabajo, podríamos decir, que se hacía en los márgenes de la universidad. Bueno, de hecho, nace por fuera de la universidad y lo que le decimos a la universidad es que reconozca este trabajo para que a los estudiantes, los chicos y las niñas que estaban en formación, pues se les reconociera este trabajo que estábamos desarrollando. Entonces, nosotras nos vamos a denominar equipo de investigación ación feminista Cheque siguiendo la propuesta de Silvia Rivera Fusikari, cuando ella analiza a los cheques como algo que va, digamos, como un pensamiento que va más allá de la modernidad, pero, digamos, de los discursos de las élites coloniales, de las élites criollas en América Latina, pero que, de todas maneras, pues también es un discurso impuro, ¿no? Es un discurso que es impuro y que es impuro justamente porque nos reconocemos también la manera en que, al estar incerta en tramas discursivas y de formación universitaria, pues también hemos pasado por el proceso de occidentalización. Entonces, digamos que parte del trabajo que desarrollábamos, tanto en términos de análisis crítico de la propia práctica, también queríamos ver cómo eso podía resultar en un tipo de ejercicio donde pudiéramos analizar cómo la universidad justamente era productora de un saber eurocentrado, ¿no? Y cómo también entonces lo que estaba era reproduciendo un parte de lo que sería la dependencia ideológica, la independencia, sí, epistémica, de los países de los suros y de los países del norte, siguiendo en el caso de Mohanty cuando ella piensa la academia feminista y los estudios feministas, cómo están colonizando el resto de los países y la producción de conocimiento en los países. Bueno, ahí aparece ya el propósito y le agradezco, voy a saltar el propósito y me voy a la próxima, que me interesa más, que son los objetivos que nos propusimos. En ese momento nos propusimos analizar la producción de conocimiento de lo que fue o de lo que nosotras estamos denominando. Y en ese momento en que yo sigo trabajando en otros ensayos como el campo de género y sexualidad, la producción epistémica del género y la sexualidad dentro de la academia en América Latina. Y lo que nos interesa a mí es cuáles son los discursos y los marcos políticos y epistemológicos que van a ser legitimados por la academia feminista o la academia de estudios de género y sexualidad. Y también nos propusimos en ese momento algo que no pudimos desarrollar propiamente, en la investigación, porque siendo una investigación activista, pues el problema que tuvimos fue de continuidad de la investigación. Así que es algo en lo que yo he estado más, he dado más continuidad posteriormente, que es indagar sobre prácticas y discursos, nosotros decíamos aquí minoritarios, podríamos decir más bien desde los márgenes, que están dirigidos a enfrentar esa producción epistémica y unocentrada. ¿Dónde podríamos encontrar las rupturas epistémicas a esta producción de género y sexualidad, a esta producción de conocimiento de género y sexualidad? Bien, voy a pasar a la hipótesis en general. Bueno, no, vuelve antes, por favor. En los objetivos específicos, pues no sé, nosotros lo que decidimos fue hacer una investigación, acción militante, activista, que como no contaba con recursos, lo que hicimos fue rastrear a través de la internet y todo lo virtual, lo que había, lo que estaba siendo producido desde dentro de ese campo de investigación feminista, tanto de género como de sexualidad. Entonces, nos propusimos rastrear y hacer una base de datos de investigaciones, programas de formación, convocatorias a congresos, seminarios, simposios, que se estaban desarrollando durante los últimos cinco años, o sea, sería desde el 2006 al 2011, que se habían desarrollado en esos últimos años para entonces hacer un análisis de discurso de cuáles eran las temáticas en donde se estaba centrando, o sea, cuáles eran las temáticas de investigación y de preocupación que se estaban dando desde los estudios de género, cuáles eran las metodologías y cuáles eran los marcos teóricos analíticos desde los cuales se estaban impulsando, se estaban analizando estos ejes de problematización, cuáles eran los enfoques de aburraje, las fuentes bibliográficas, las perspectivas, los financiamientos, y también nos interesó poder caracterizar quiénes eran los equipos de investigación, quiénes eran las personas, quiénes eran los investigadores y las investigadoras que estaban llevando a cabo estos estudios, cómo caracterizar quiénes están produciendo conocimiento en América Latina. Para ello, entonces, lo que hicimos fue acceder a todo lo que aparecía en la red y reducimos la cantidad de trabajo a unas cinco universidades de cuatro países. Sí, tengo la hipótesis general, bueno, digo la hipótesis general, la hipótesis general de que nosotras partíamos era del supuesto de que las apuestas políticas del feminismo se dan en condiciones geopolíticas históricamente situadas por procesos de colonización, descolonización y recolonización desde donde se define la legitimidad de discursos y prácticas emancipatorias. ¿Qué era lo que queríamos, lo que acabamos buscando con esta hipótesis general? Lo que queríamos era situar, o sea, nuestra pregunta de investigación no era simplemente por demostrar cómo la academia estaba colonizada, la academia de los estudios géneros estaba colonizada, sino que la pregunta más profunda sobre eso era la manera en que esos discursos que se estaban produciendo dentro del ámbito académico tenían una repercusión directa en las apuestas políticas del feminismo en América Latina. O sea, nosotras partíamos, digamos, de esa idea y afirmábamos algo que yo voy a dar continuidad en trabajos posteriores, de que hay una relación entre los discursos feministas producidos dentro de espacios más especializados, como es la academia de los estudios de género y lo que va a ser el programa feminista en América Latina y a nivel mundial. O sea, eso, a pesar de todos los debates y las confrontaciones que muchas veces se dan entre académicas y feministas activistas, donde cada una se posiciona como si estuvieran separadas y dentro, por ejemplo, del propio activismo feminista hay muchas compañeras que desdicen de la academia feminista, ¿sí?, de la academia de los estudios de género, en realidad lo que vamos a encontrar es cómo estas ideas que están siendo producidas por ciertas élites, terminan repercutiendo y definiendo el programa feminista, aun cuando quienes lo están desarrollando no sepan que esto está pasando, ¿sí? Pero estas ideas se difunden, se difuminan, y se instalan como ideas de verdad respecto del problema de las mujeres, ¿sí?, o de los géneros despreciados, ¿no?, y la sexualidad despreciada. Entonces, esto termina también definiendo, o sea, si esto es lo que define cuál es el problema del campo de acción feminista, de género y sexualidad, esto también termina definiendo las estrategias y las políticas que las feministas desarrollamos a nivel global. De eso fuera, aunque aquí en la investigación, esto no aparece trabajado, yo sí le voy a dedicar un tiempito ya al final para ver estas propuestas. Entonces, paso al marco teórico conceptual, nos vamos, para hacer este trabajo, nos ha durado un año en un grupo de estudio y formación, donde el programa de lectura, pues básicamente fue feminismo negro y de color en los Estados Unidos, los saberes que han sido algunas de las teóricas feministas latinoamericanas, o sea, el pensamiento feminista latinoamericano. También hemos hecho un acercamiento a los estudios subalternos y postcoloniales, todo lo que va a ser ya el giro de colonial y pensar, digamos, cómo se ha posicionado el pensamiento latinoamericano, latinoamericanista, desde 1920, con teoría de la dependencia, social y de talismo, de colonialidad, y el giro de colonial. Y bueno, otros filósofos que van a criticar desde América Latina, la filosofía fascista, digamos, cómo es que América Latina se posiciona como antagonista al pensamiento moderno y capitalista, ¿sí? Y bueno, desde América Latina, pues vamos a acercarnos a autoras, a toda la agencia epistemológica, que desde la ciencia social y de la teoría feminista se han posicionado al menos desde los años 80, y también algunas partes de las teóricas feministas, las epistemólogas feministas, que en Estados Unidos están supuestamente, o bueno, no supuestamente, pero se proponen hacer una crítica a todo lo que es el método científico y el método científico de las ciencias sociales, para, y hacemos un acercamiento crítico a estas críticas, o sea, hacemos una doble crítica, sí para ver cómo, a pesar de que se le está haciendo una crítica al método científico, sin embargo, todavía, gracias a las posiciones de raza y clase de quienes están haciendo estas críticas, pues todavía nos enfrentamos con que estas críticas adolecen, de, digamos, de, digamos, de la, como podría decir, una crítica mucho más radical, pero me quería ver también los compromisos del propio feminismo con el eurocentrismo. Así que, finalmente, nos vamos a basar, digamos, en toda la teoría y el pensamiento crítico que se viene desarrollando en América Latina por parte de mujeres feministas y lesbianas feministas, descoloniales, anticracistas, autónomas, indígenas y afrodescendientes. Bueno, lo que voy a, lo que voy a, lo que voy a presentar, que quiero ir a esto con algo rápidamente, es, aquí, aquí, aquí. Cuatro, básicamente, nos centramos en cuatro países para hacer este, este análisis, y, como dije, investigación de desarrollar entre periodos del 2005 al 2010, tomamos centros de estudios de cinco países, de Argentina tomamos dos, de Brasil tomamos uno, de Chile uno y de Uruguay uno. Antes, en la versión más general de investigación, habíamos pensado cinco institutos o centros de estudios, en este informe de avance, que fue lo que terminamos, o sea, no pudimos continuar, pues esto fue lo que, lo que pudimos avanzar, ¿sí? Lo que analizamos, la alternativa de investigación es el de preocupación, marcos teóricos y enfoques de abordaje utilizados, fuentes de financiamiento con que contamos. Bueno, ¿qué, qué, qué fue lo que, lo que encontramos en, en este, en este, en esta pequeña investigación? La pequeña y gran investigación. Eh, por una parte, quienes están produciendo la definición, digamos, de, eh, quién investiga en América Latina, ¿no? Y en ese momento, que era en 2011, lo que nos encontramos fue, eh, en esos cinco centros de cinco países, eh, que la mayoría de quienes están produciendo, eh, las investigaciones de género, de género y sexualidad en América Latina, pues, son mujeres, ¿sí? Eh, por supuesto, estas mujeres, eh, como aparecen como mujeres, vamos a ver cómo, eh, tal como dice la, 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 la teoría femenina, que necesitan que diga el de cólogo cuando se habla de mujeres, hablan de mujeres blancas, ¿sí? Así que, estas mujeres, que no aparecen con ningún apetito, ningún rojo, son por supuesto mujeres, eh, blancas, eh, letradas, eh, burguesas, ¿sí? Que son las que, eh, llegan a poder estar, eh, eh, ocupando cargos importantes, eh, dentro de los centros de estudios de género y sexualidad, ¿sí? En lo que respecta al aspecto de los estudios de la sexualidad, encontramos un mayor equilibrio y ya aparecen varones, tanto como mujeres, que están liderando este campo de investigación. También estos varones, como aparecen así, sin apellido, como digo yo, son varones que pertenecen a las élites criollas en nuestros países. Ya son blancos mestizos que logran aceptarse en la universidad y que logran seguir una carrera académica exitosa, logrando cierto nivel de prestigio, con mayor nivel de prestigio. Así que ahí vamos, realmente lo que nos vamos a encontrar es un panorama donde hay pocas lesianas, hay pocas personas trans, y las pocas lesbianas y personas trans que aparecen en estos equipos de investigación, pues también están dentro de un lugar de privilegio de clase y de clase. No te vas a encontrar con lesbianas, afrodescendientes o etígenas, no te las encuentras ahí. Esto vamos a ver que ha ido cambiando en los últimos años, pero yo no creo que en los cambios hayan sido significativos, por lo menos en lo que refiere a los corpos, docentes y de investigadores formales en las universidades. Bueno, entonces ahí caracterizamos un poco los equipos de investigación, son generadas, vienen de la antropología, de la sociología, de las ciencias políticas y comunicacionales, y en algunos casos, como en el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género, que está aceptado en la filosofía y letras en Buenos Aires, que creo que es el único instituto de estudios de género que está aceptado dentro de un departamento de filosofía, pues ahí encontramos y aparecen algunas filósofas, historiadoras, artistas, perdón, filósofas, historiadoras y artistas, y en el caso de Uruguay, que está el centro de estudios de... Vamos a ver que en Uruguay, como estaba en el área de psicología, pues básicamente quienes están al frente, pues son psicólogas y psicólogos. Si vemos estos equipos de investigación, la mayoría de ellos, sus responsables y coordinadores, o sea, quienes lideran estos equipos de investigación, pues son doctorandos o postdoctorandos también, por ejemplo, doctoras y doctores, que han realizado sus estudios en Estados Unidos y en Europa. Esto es algo que, si una trastena a la historia del feminismo en América Latina, una puede encontrar que el discurso, como hemos dicho, que quienes han liderado y han iniciado en los movimientos feministas en la región, pues efectivamente también, digamos, ha venido de un grupo en los Estados Unidos, o sea, se han ido educando en un grupo en los Estados Unidos, y eso continúa siendo así a día de hoy, ¿no? Y entonces, a partir de eso decimos que una puede notar una consolidación hegemónica del campo de género y sexualidad, que se expresa mediante la concentración de prestigio y recursos en unas pocas manos, ¿sí? Una puede ver, digamos, cómo este grupo de investigadores e investigadoras funciona, no solamente a nivel local, sino a nivel internacional, con una voce legítima que produce conocimiento desde, en este caso, desde el sur. Ellos comienzan a representarnos como los, digamos, los intelectuales, ¿sí? Investigadores intelectuales que nos representan a nivel mundial a América Latina, ¿sí? Tienen un poder de representación, un poder de enunciación de un discurso que goza de legitimidad. Este pequeño grupo se vuelve referencia entre las temáticas que trabaja y su autoridad trasciende a nivel local, nacional e internacional, así como su propia comunidad de interés. O sea, logra traspasar los estudios feministas, los estudios de género y sexualidad, y se vuelve referencia en otras áreas. Por ejemplo, cuando pienso en otras áreas de investigación, o sea, ¿cómo se les va a invitar o para que representen este campo de investigación en filosofía, en historia, en humanidades en general, a pesar de que no sea específico sobre género y sexualidad, ¿no? Pero también se vuelven preferentes dentro de movimientos sociales amplos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si los zapatistas necesitan dialogar con feministas para llamar a esta gente. Si el movimiento sin tierra o movimientos izquierdas, qué sé yo, pienso si el gobierno de Morales o el gobierno de Correa, en Ecuador, quiere hacer un diálogo con feministas, pues estas son, también se vuelven los y las de los. ¿Sí? O sea, que no solamente se quedan en el campo de la academia. Bueno, los fondos que el financiamiento fundamentalmente venían de pues de ONGs o de fondos internacionales que vienen de ayuda al desarrollo, pero ya en ese momento comenzábamos a encontrar el proceso de institucionalización bien fuerte de los estudios de género y sexualidad, así que, sobre todo en el caso del Brasil, Argentina, pero yo agregaría eso a México y agregaría también a Colombia y a Chile, ya uno puede ver ahí cómo todos los recursos que son dados para investigaciones por parte del Estado también quieren financiar parte de estas investigaciones, o sea, que también el Estado está financiando las investigaciones de género y sexualidad. eso por supuesto va a condicionar cuáles son las temáticas que se van a a trabajar y que se le van a dar prioridad. Bueno, ¿qué es lo que encontramos nosotros que se está produciendo? Bueno, vimos que hay cinco grandes salidas temáticas inclusivas donde se están enfocando estos estudios, ¿sí? Derechos sexuales, salud sexual y reproductiva, diversidad sexual, violencia de género hacia las mujeres, historia política y género y mujeres estudios literarios y estudios literarios. Esto depende mucho de dónde están también como decía antes ubicados estos centros de investigación. Pero si yo me atrevo a decir que estos serían como los cinco grandes bueno, aquí falta bueno, sí, porque aborto es lo que domina, lo que está predominando en la salud sexual y reproductiva. Esto sería como los cinco grandes series de investigación y de producción de conocimiento. Sobre todo los primeros dos, diversidad sexual, derechos sexuales y reproductiva. Estamos usando aquí los términos tal cual se proponen en estos amigos de investigación. O sea, hablan de diversidad sexual, ¿sí? Cuando aparece diversidad sexual no es que nosotros hemos elegido de esta manera de nombrarlo, sino cuando aparece salud sexual y reproductiva estamos tomando los nombres tal cual aparecen en las investigaciones. Y esto, como digo, está muy permeado, vamos a pasar, por quienes, digamos, por las políticas de financiamiento. Eso es una cuestión que quiero resaltar ahí. Por eso también los dos primeros seres son los que más reciben financiamiento y por lo tanto son los que más producen investigación. Voy a decir aquí rápidamente derechos y salud sexual y reproductiva o derechos sexuales y reproductivos que también se le nombra. Lo que vemos ahí es cómo se estudia la sexualidad de las mujeres en torno a su reproducción más allá del esfuerzo que hiciera el feminismo por desligar estas dos esferas. Esto lo decimos a propósito de que vamos a ver ahora que con relación a la diversidad sexual se está tomando otro marco teórico analítico y allí hay un esfuerzo por desligar la cuestión de la sexualidad de lo que son los estudios de género. Sin embargo, en salud sexual y reproductiva estudios de género y análisis de la sexualidad van de la mano, no se desligan, siguen analizándose conjuntamente. Y aquí es interesante que las mujeres y así aparecen como las mujeres aparecen en su rol como en su rol de esposas y madres. Fundamentalmente ese es el lugar que se le concede a las mujeres. Y voy a pasar esto y se excluyen de estos análisis temas vinculados a sexualidades no heterosexuales, no hay problematización de renumen heterosexual operando la producción de mujeres y varones. Pero aquí tampoco por supuesto hay violencia interseccional, ¿sí? No, esto es así, se habla de las mujeres en torno a un nuevo general. La disciplinación de diversidad sexual es interesante porque fundamentalmente aquí el centro es estudiar aunque se llama diversidad sexual, ¿sí? Parecería que se estudiarían todas las formas de sexualidad, pero lo que en realidad se está estudiando son las sexualidades y por supuesto también van a aparecer los géneros, la sexualidad en muerte sexual y los géneros no normativos, ¿sí? Esto es el centro de estos estudios que se llama la diversidad sexual. Parecería entonces que el derecho sexual y el reproductivo se estaría trabajando, ¿sí? Las sexualidades y los géneros normativos, ¿sí? Y tampoco se dice así, pero eso es lo que pasa. Y entonces diversidad sexual pues se aglutina no normativo, ¿no? Aquí cambia el enfoque de análisis y entonces aquí se toma el marco teórico metodológico que viene del feminismo post-culturalista y la teoría cúrgica, ¿sí? Entonces prácticamente todo el análisis que se hace viene de autoras bien reconocidas en este campo del post-feminismo o del feminismo post-estructuralista y de la teoría cúrgica. Ahí aparecen algunas como Bartlett, Gay-Ruby, y Cervich y los llamados teóricos cúrgica. ¿Qué se aborda en esta área? Las sexualidades gay, léptica, pi, aunque sobre todo la primera, ¿sí? O sea, las historias de la sexualidad centrada en el sujeto, en el gay, ¿sí? En el sujeto homosexual. Estudios de hombres teniendo sexo con otros hombres y lo que vendrían a ser los estudios estrellas del momento y que todavía se continúa hoy, que se digan la articulación sobre identidad través y movimiento través y transsexual. También podríamos poner ahí transgénero, ¿no? Bueno, esto lo voy a decir, o sea, lo interesante aquí, vamos a pasar esto, porque yo lo voy a decir de manera más disminuida lo de otros más conceptuales. ¿Qué encontramos entonces entre estas dos áreas de investigación fundamentales? ¿No? Estas dos áreas de investigación fundamentales reflejan dos, o sea, se divide el campo de la actualización feminista, ¿sí? Y parecería que el campo de los derechos sexuales reproductivos está, se alimenta de las teorías que fueron producidas por el feminismo sobre todo durante los años setenta y ochenta, que es la actualización feminista clásica, centrada en la idea de división sexual del trabajo y la presión del sistema sexogénero, ¿sí? Eso fundamentalmente es lo que o sea, lo que van a aplicar a pesar de que se están dando hoy, es ese marco analítico como si aplicamos a pesar de toda la crítica que se le ha hecho a ese marco analítico desde todos los frentes, porque se han dado críticas a ese marco desde todos los frentes, ¿no? Entonces, ese es el marco del foco sexual que se va a desarrollar para los estudios de derechos sexuales reproductivos, centrar en un sujeto, que es un sujeto mujer normativo, ¿sí? heterosexual, pensado desde esa teoría clásica que es una teoría también blanca que piensa a las mujeres como madres y esposas, ¿sí? Encerradas en sus casas dentro de la emoción sexual del trabajo, ¿sí? Y pásenme a la próxima por favor. Aquí está, ya lo dibujé, El marco más conversional vinculado a la primera etapa de producción de la teoría feminista. Aparecen algunos estudios minoritarios que aborran cuestiones de clase, etnia y raza o que trabajan poblaciones racializadas y marginalizadas, ¿sí? Pero muy pocas veces se aplica en el foco interseccionado, ¿sí? Lo, o sea, y cuando se aplica pues se hace de dos maneras haciendo esta mirada, por una parte se aplica la mirada clásica del mujer y luego a eso se le suma bueno, es una mujer que está más vulnerable porque es empobrecida, es atrodescendiente, es indígena, ¿no? Sin poder hacer la relación en cómo los aspectos estructurales están definiendo la producción de subjetividad de esa mujer y también lo que digamos lo que estamos estudiando sobre ella, ¿sí? Bueno, y el segundo modelo que era el que ya estaba hablando viene ya a aplicar, o sea, los estudios de la sexualidad pues aplican ya el marco postestructuralista del final de los 80 y los 90. entonces ahí se hace mucho análisis de performance y performatividad, ¿sí? Corresponde mucho a esta creación del sujeto del feminismo y entonces aquí bueno, y es interesante que la mayoría de este tipo de estudios están financiados por organizaciones internacionales como la Fundación POR, ¿sí? Fundamentalmente esta fundación ¿sí? Que apoya lo que sería bueno, justamente esta línea de trabajo, ¿no? Lo que sería como todo un análisis dirigido digamos a volver a pensar la realidad, a pensar las sexualidades a partir del enfoque postestructuralista. Bien, conclusiones preliminares que sacamos de este análisis fue primero una configuración geocorpopolítica de los grupos de investigación estudiados, ¿sí? O sea, ahí se evidencia claramente una supremacía blanca, burguesa, género, normativa, heteronormativa, mujeres blancas, heterosexuales, urbanas, de clase media, estudiando mujeres mujeres afro, mujeres populares, ¿sí? A partir de sus propios focos de mercado y a partir de sus propios intenciones. Y un grupo de varones gay, blancos, urbanos, de clase media que van a estudiar sexualidades, heteronormativa, travestis, transexuales sexuales y digamos la diversidad sexual, ¿no? De allí una lo que digamos lo que nos resulta como parte de esta ley es que hacer estudios de género y sexualidad en América Latina es una tarea de ciertos cuerpos con determinados privilegios, ¿no? una tarea privilegiada para algunos cuerpos y subjetividades que tengan capacidad de cumplir con los criterios que están en el propio de la academia contemporánea, ¿sí? O sea, sería interesante ver cómo son las estrategias y las historias académicas de estos grupos de investigación para poder relevar allí cómo lograr obtener, convertirse digamos en la punta en quienes despiden cuáles son los intereses y cuáles son las metodologías y los análisis teóricos en consecuencia y en lo que se va a centrar la organización feminista en América Latina. La próxima, ¿ojo? A pesar de lo que una digamos una se asombra, ¿no? Una no esperaría después de toda esta crítica epistemológica que ha hecho el feminismo a las ciencias sociales, pues nos encontramos con unos métodos de investigación profundamente positivistas y endocéntricos, ¿no? Por supuesto el endocentrismo se refiere justamente a estas prácticas que terminan dividiendo quiénes son los sujetos conocentes y quiénes son los sujetos a investigar, ¿sí? La diferencia entre el sujeto conocente y el objeto de investigación. Esto se sigue viendo en las investigaciones que desarrollamos en América Latina y me atrevo a decir que incluso en la época en estos últimos años, en los últimos seis, siete años donde el tiro de colonial ha tenido cierto impacto a nivel de la producción feminista en América Latina, una lo que cuenta es que esto se sigue reproduciendo y un buen ejemplo es un gran congreso, bueno, son, ve por ejemplo los grandes congresos y encuentros que se realizan en América Latina pienso en facetos géneros por ejemplo aquí o pienso en Argentina este congreso de estudios postcoloniales y feminismo descolonial, algo así se nombra, no me acuerdo ahora mismo y uno de los que el año pasado en este congreso hubo una situación bien difícil porque un grupo de estudiantes afrodescendientes indígenas que llegan al congreso pensando que se van a encontrar ahí con otras prácticas de que hacer investigativo y de conocimiento en las ciencias sociales y humanas lo que se encuentra en el mismo formato de siempre donde hay grandes estrellas que son quienes ocupan los paneles principales y que es a quienes se le da más tiempo es a quienes se le da recursos para la investigación y donde en este momento supuestamente de Colombia lo que se hace es que se reafirma esta gran división de quienes son quienes investigan y quienes son los investigados y esta gente se sienta en los páginos y van a hablar sobre los sujetos de siempre que son los que se han convertido hemos sido los objetos de la producción de conocimiento por parte de las ciencias sociales entonces son gente blanca mestiza hablando de las comunidades negras de las comunidades indígenas ahora redoblado eso porque parecería que hacer estudio descolonial es investigar indígenas y investigar niños prácticamente eso es lo que está pasando hoy en día y eso le voy a dedicar los últimos minutos bueno esto por supuesto entonces implica exclusión silenciamiento y la continuidad del uso lo que diríamos el extractivismo de mujeres y géneros marginalizados y sexualidad marginalizada gracias a su condicionamiento de clase y casa también o sea no vamos a ver o mejor dicho siguen estando excluidos de los digamos del liderazgo de la producción de conocimiento la quien referimos digamos de poblaciones negadas como parte del quehacer el científico ¿no? obviamente también pues aquí aparece muy poco trabajo interseccional o sea las metodologías se siguen siendo positivistas y etnocéntricas por supuesto explica ausencia de una mirada interseccional para pensar cómo actúa el género y la sexualidad ¿sí? parecería que eso queda como separado de un análisis de cómo actúa la racialización cómo afecta la estructuración racista y racista de la sociedad ¿sí? y eso tiene que ver ¿no? porque el último tema es que se sigue produciendo un sujeto universalista anclado del género ¿sí? esto es muy interesante porque justamente uno de los trabajos que yo desarrollo posterior a eso lo intento es mostrar cómo el feminismo ha estado obsesionado en producir la categoría de género con su categoría central y con una categoría independiente así que de esa obsesión del feminismo y lo mismo pasaría con los estudios de la sexualidad ¿sí? estudiar ahora ya los géneros o la sexualidad como si ella fuera independiente de la condición geopolítica y la colonialidad que opera en el mundo ¿no? bueno ¿qué más me faltaría? yo creo que con esto terminaría bueno hay algunas preguntas finales ahí sé es que tuve que pasar una versión anterior porque esta no la podía bajar y por eso salió así bueno ¿qué es lo que lo que nos preguntaba ahí en esta área académica incluso en en ámbitos como la digamos los estudios feministas de género y sexualidad que han hecho una crítica a estos estándares digamos como de todas maneras desde allí se siguen alimentando y se siguen permitiendo estas prácticas que son burocráticas pero también son son prácticas de poder ¿no? entonces ¿qué es lo que lo que siguen alimentando? y entonces finalmente como las prácticas feministas de producción de saber se insertan y al mismo tiempo legitiman lógicas reproductoras de negridad de distribución tradicional de los cuerpos en cuerpos conocibles y cuerpos conocibles ¿sí? con eso voy a terminar esta parte y voy a hablarles en unos minutos finales para pensar entonces en el hoy porque de todas maneras de esto como decía ya hace unos siete años yo lo que me pregunto si esto ha cambiado mucho yo creo que no ha cambiado mucho a pesar perdón de que como decía antes pues estamos en un momento donde parecería de que cinco minutos estamos en un momento que parecería que estamos prácticamente caminando hacia la superación de estas trabas y de las limitaciones de este problema que nosotras se siente algo pudimos ilustrar hoy día aparecen ciertos nichos en ciencias sociales en ciencias humanas en algunos estudios interdisciplinarios donde se está integrando se está integrando la perspectiva interseccional la perspectiva interseccional incluso está siendo financiada por algunos mecanismos que vienen de financiamiento internacional que vienen de Naciones Unidas y se han promovido incentivado investigaciones sobre las situaciones de las mujeres y de las poblaciones indígenas en la región el giro decolonial se podría decir que ha impactado en algunas áreas de la producción de conocimiento o por los regios aparece mencionado por ahí incluso yo diría que con relación a hace 10 años pues nos vemos en un momento donde hay como un boom de ver autoras latinoamericanas racializadas y ponerlas en darles el micrófono por ejemplo yo ahora acá esto hace 10 años ya como dijo de final de los años 80 y esto era como impensable los años 80 y los 90 sin embargo a pesar de que hoy algunas autoras algunas investigadoras indígenas y afrodescendientes están siendo estudiadas en algunos espacios de la academia y en algunos espacios de los programas de estudios de género y sexualidad pues esto realmente sigue siendo una minoría esto no ha cambiado yo diría que ha cambiado sustantivamente y el grave problema que seguimos teniendo a pesar de que se ha ido introduciendo poco a poco la mirada y el enfoque descolonial y antirracista es que esto pervive a la parte que pervive el enfoque eurocentrado que sigue siendo el enfoque hegemónico dentro de la universidad y dentro de los estudios de género y sexualidad entonces nosotros aparecemos como lo que digamos como lo particular hay como una particularización y ese ha sido digamos uno de los grandes límites de cómo ha sido tomada la enfoque interseccional porque lo que se ha hecho es mantener un programa por higien metodológico y un enfoque teórico metodológico centrado en la teoría de la autorización clásica producida en Estados Unidos y Europa y que es reproducido aquí por las élites feministas blanco-bestizas que sigue centrado en género y en sexualidad como categorías independientes y luego aparecen algunos espacios algunos materias algunos módulos donde se estudian las mujeres racializadas las mujeres racializadas negativamente y se estudian las sexualidades y los normativos y ya ahí otra vez puede desaparecer las hijas porque eso se ve de manera separada ¿no? entonces el grave problema y que yo diría que todavía falta superar es que seguimos aplicando que se siga aplicando una mirada y un tratamiento fragmentado de la de la un tratamiento fragmentado de la abominación ¿sí? una producción de conocimientos fragmentados del mundo esto a propósito de paradigma interdisciplinario que siempre ha intentado superar esta cuestión sin embargo esto sigue siendo el modelo hermónico de producción de conocimiento y de pensamiento en América Latina incluso yo no lo dejaría solamente para lo que pasa en la academia sino que nuestros movimientos sociales que también son trabajos de manera fundamental estar ¿no? entonces por un momento está por un lado está el movimiento antiracista por otro lado está el movimiento feminista por otro lado está el movimiento de la sexualidad y el movimiento trans la best y los movimientos LGTB ¿no? siguen partiendo de un conocimiento parcelado fraccionado del mundo y ese es el gran problema que la teoría toda la organización feminista negra de color las mujeres indígenas las epistemologías o las ontologías relacionales están todo el tiempo mostrándonos como el grave problema de donde miramos ¿sí? porque recordemos que el método científico lo primero que hace es fragmentar el mundo ¿sí? descuartiza el cuerpo así como descuartiza lo que está unido que es este mundo en toda su relación así mismo también el cual dice el cuerpo entonces para estudiar los dos partes esa fragmentación sigue actuando hoy como el pilar de la producción de conocimiento siempre parecería que hay una identidad fundamental un sistema fundamental que sería el que está juntando y desde donde estamos mirando todo lo que ocurre ¿no? y eso obviamente entonces está ligado con esto ya terminaría con el profundo de los centricos entonces estaríamos creando el profundo de los centricos de la producción de conocimiento y del pensamiento que estamos desarrollando a nivel global y en particular como lo estamos reproduciendo en los países de los sur y en el contexto latinoamericano ese profundo de los centricos recordemos va de la mano de de la ontología moderna cuya cara oculta es la colonialidad y por tanto racismo ¿sí? porque lo que va a hacer justamente es negar digamos como en ¿cómo podría decir? esta esta manera de cuando esto se instala como la la forma fundamental de producción de conocimiento del mundo lo que hace es negar todas las otras epistemologías y psicologías ¿sí? que no fragmentan el mundo negándolas como saberes que no son legítimos ¿sí? entonces si todo un método científico se basa justamente en fragmentar lo que está unido negando nosotros a ver pues no es eso ahí lo que se está reproduciendo justamente es esa línea de humanos no humanos también ¿sí? estamos viendo como esa línea de humanos no humanos la línea faroniana de cómo se cómo se está dividiendo el mundo cómo se digamos cómo se clasifica el mundo está funcionando también en la producción de conocimientos y en la producción de miradas y saberes impidiendo que esos otros saberes o sea impidiendo que se puedan ver las otras formas de saberes pero también negando sustantivamente o sea que ha sido parte constante de la base de la occidentalización ¿sí? es justamente negar esa otra forma de producción de saberes con eso yo lo dejaría acá pensando digamos entonces este es el reto que continúa hoy sigue siendo este cómo superar esta mirada transventada y cómo podemos digamos todo este marco teórico analítico que hemos producido que estamos en posiciones subalternizadas o inferiorizadas gracias a nuestro lugar de casa y clase este cómo todo eso aunque hoy parece que convive con estos otros miradas de prosentradas dentro de la academia latinoamericana sin embargo seguimos estando justamente eso en los márgenes ¿sí? como visto como lo otro dentro de las ciencias sociales ¿sí? dentro de las ciencias humanas y muchas veces se presenta como que el 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 programa de desarrollar sería lograr que ambos convivamos parecería de manera digamos sin ningún sin ningún problema ¿sí? como que pudiéramos vivir en armonía esos esos enfoques ¿sí? los enfoques eurocentrados con los enfoques digamos que pretenden superar el eurocentral yo lo que lo que escriben artículos que es increíble que se los acogen en revistas académicas supuestamente que cumplen con todos los estándares y lo que una vez es cómo esto están trabajando al mismo tiempo estos dos enfoques que son muy distintos y que son altacrónicos ¿sí? porque uno suplica al otro no es posible convivir un enfoque eurocentrado con un enfoque que intenta superar el eurocentrismo o que viene desde teotologías relacionales no es posible porque justamente el eurocentrismo es lo que viene a negar el otro y sin embargo lo que uno encuentra es una serie de trabajos que se están citando al mismo tiempo todo el mano teórico analítico producido por ejemplo por el postestructuralismo ¿sí? y pensemos la teoría y lo liga con enfoque decolonial y yo ¿cómo pueden? o sea no lo voy a entender cómo pueden hacer ese vínculo sin que eso se convierta más bien en un paper de ver justamente cómo están o sea que permita ver el antagonismo de esos dos enfoques ¿sí? no sé si me doy a entender pero ahora que viene el momento de debate pues lo dejo ahí porque yo creo que ese es uno de los grandes problemas que estamos viviendo en este momento ¿sí? y doy también de la cosa que viene con la empresa muchas gracias y dejo para ¿sí? 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 ¡Gracias! 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 Yuderska, você falou sobre essa preocupação mesmo, formação de pesquisadores aqui na Universidade. Além disso, eu fui professora do curso de História e a gente se preocupa também com a formação de professores. Então, eu atuo nas disciplinas de estágio docente supervisionado, voltada mesmo para a formação de professores de História. E, inclusive, a gente vem trabalhando com um projeto de inclusão dessa perspectiva de uma pedagogia feminista decolonial, por exemplo, baseada num texto seu, da Prioló, que é um diálogo entre os quatro. Então, vem seguindo também de referência. E aí fica essa questão, né, diante do programa Escola Sem Partido, com a ideologia de gênero, né, esses problemas que nós vemos, esses retrocessos que a gente vem enfrentando hoje no campo da educação também, o desafio de tentar incluir, de tentar trabalhar numa perspectiva decolonial também, nas escolas, né, especialmente no ensino de História. E, além do desafio, né, da Universidade, da própria formação de professores e pesquisadores, né, a gente tem isso também ressoando nas nossas escolas no campo da educação. E aí, eu queria saber o que você pensa, né, sobre essa pedagogia feminista decolonial. Não se vai escrever mais sobre isso, porque eu gostaria de mais textos sobre isso, né, para embasar nossas ações também. Eu te agradeço. Bom dia a todas e todos. Bom dia. Agradeço à professora Indesck pela palestra. Eu sou o Cimarã do Alcante, pertenço ao povo rom, os assim chamados ciganos, no Brasil. E, rompendo, né, com essa ruptura do eucentrismo, chegando a uma universidade, hoje sou aluna de mestrado de sustentabilidade, junto com os meus colegas indígenas quilombolas que aqui estão. E a sua fala é muito importante. Como que nós vamos romper com esse impedimento de fazer com que os nossos saberes sejam reconhecidos nas instituições acadêmicas. Principalmente que os nossos saberes sejam transportados também nessa linguagem acadêmica. E que verificamos que algumas revistas internacionais não aceitam as nossas publicações porque são os nossos saberes. Então, nós estamos hoje aqui falando do feminismo. E como vamos, então, romper com essa sistemática que hoje nós temos para publicar em revistas que sejam indexadas. E que essas revistas indexadas a nível internacional não aceitam os nossos estudos porque estamos falando dos nossos saberes. os nossos saberes tradicionais. Então, hoje nós temos antropologia, nós temos a própria desenvolvimento sustentável tentando romper com este eurocentrismo. E cabe a nós, cada um de nós, por isso nós estamos hoje aqui tendo indígenas caiuá aqui presente porque fazem esse mestrado. que a Universidade de Brasília é um curso pioneiro no Brasil. Muito pioneiro. E que tem ensinado o nosso mestrado de sustentabilidade e terras tradicionais. Então, ele é todo voltado justamente para que nos dê voz. Nós que já temos todo este conhecimento. Mas como os nossos professores, doutores, vão poder publicar nessas revistas indexadas os nossos saberes. Então, compete a nós. E como bem disse a professora Desc, nós já estamos ingressando nas universidades. Porque o colonialismo nos disse que nós éramos analfabetos. E aí nós falamos, bom, então vamos aprender o alfabeto deles. Galgamos toda a nossa escolaridade. Chegamos na universidade. Ao chegarmos na universidade, nos formamos num mestrado, num doutorado. Somos professores nessas instituições de ensino superior. E mesmo assim, sofremos racismo. Então, como que nós vamos quebrar isso? E hoje, falando, como bem disse na sua palestra, não podemos só falar do indígena e do afrodescendente. E os demais? E os demais pobres? Como o povo rompo? Ficam esquecidos? Então, a minha pergunta é justamente essa, professora. Nos países em que vocês fizeram esse levantamento histórico, quais, além do povo negro e indígena, estão sendo estudados nessa questão da cultura feminista, né? Para além disso. Então, a minha pergunta é essa. Na Argentina, Chile, Uruguai, aqui no Brasil, República Dominicana, falam de outros povos, além dos indígenas e os afrodescendentes? Em relação ao feminismo? Bom dia, Ildex. Bom dia, Ildex. Bom dia, Valdir Esperon. Porque é muito bom vê-la aqui. Eu vi o seu filme e, no momento, você não estava presente porque estava em luta, então é sempre bom vê-la. Enfim, eu... De tudo que você falou, Ildex, sobre o... Como o sistema vai construindo, esse sistema de construção de saber vai construindo formas de fragmentar, né? Fragmentar as lutas, a percepção sobre o que acontece. Aqui, e fazendo referência também ao episódio que você fez referência, da jornada de feminismos pós-coloniais na Argentina, no ano passado, como os lugares que se propõem a ser, né? Se apresentam ou se colocam como sendo centros decoloniais, né? Podem ser uma grande armadilha para pessoas que, então, reconhecendo-se em lugares de marginalização, que são racializados, que sabem que vão sofrer uma porção de assédios do sistema, que pensam que esses lugares podem ser seguros e que, na realidade, acabam sofrendo... Eu estava lá, estava com o Jota e tal, e a Aline, que é essa minha amiga que também estudou aqui no CEPAC, e que aqui no CEPAC, que agora se chama ela, parece que estudos latino-americanos, antes era alguma coisa como centro de estudos comparados da América Latina e Caribe, seria, então, um reduto que se propunha ser mais decolonial e etc. E, quando da apresentação, né, do seu trabalho e com seu comprometimento muito vinculado às populações com quem ela é uma mulher racializada do Ceará, né? Junto com, enfim, falando sobre as mulheres capébras que tinham sido apagadas por, tipo, em outros estudos de pessoas que são muito reconhecidas aí como Elio Barreto, etc., como, quando dizem do trabalho dela, vão dizer que é muito pós-moderno. Isso é um dos termos usados era assim, mas o seu trabalho é muito pós-moderno. E, como você disse aqui, a modernidade, que é a base do método científico, a sua cara ocupa, é a colonialidade e o racismo, né? Então, assim, você não pode ser tão não racista e não científico, mas o científico não é necessariamente um lugar de apropriação daquilo que está sendo dito, mas sim um comprometimento com esse modelo eurocentrado e violento. E, assim como essas nomenclaturas do pós-moderno, etc., eu acho que isso pode se juntar ao questionamento das últimas pessoas, de, tipo, da gente poder pontuar como são esses nomes, assim, né? Como os nomes são recebidos pelos trabalhos que eles não são tidos como rigorosos o suficiente, mas que, na realidade, isso implica num eurocentrismo absurdo que é marcado por toda essa colonialidade, racismo, etc. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. A gente vai precisar responder ao meu primeiro, e, em seguida, a gente vai ter que encerrar, porque às 11, começam no mesmo tempo, para a gente usar em uma recícola para a música do Nara Prada, Pronto, Gessim e Nova de Santos, tá? ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto tengo? Bien. Bueno, sí, me sigue interesando mucho la cuestión de la... De hecho, estoy cada vez más interesada dentro de cómo proponer y cómo rescatar, porque yo creo que hay una larga tradición en América Latina, que ha intentado superar las metodologías de producción de saber, pero también las metodologías pedagógicas, de enseñanza. Digamos, cómo superar el androcentrismo y, sobre todo, también mucho de la... o sea, cómo la educación va a tener un compromiso...